A toda la nación Chiva, además de saludarlos, quiero mandarles un breve mensaje para contarles que he tomado la determinación de que Marcelo Michel Leaño sea el director técnico del primer equipo para el próximo torneo. Sé que habrá cuestionamientos y diversas opiniones al respecto y por ello me gustaría explicarle a nuestra afición esta decisión mucho más a detalle. Así que una vez que termine nuestra participación en el presente torneo, ofreceré una conferencia de prensa para platicar sobre el tema. Tengo la confianza en que vamos a clasificar y también estoy consciente de que en caso de que no lo hagamos, es un rotundo fracaso del cual asumo la responsabilidad. Para mí es muy importante que ustedes sepan que la decisión de que Marcelo deje de ser interino y se quede como responsable definitivo es algo bien pensado, estudiado y que es independiente al resultado final de este torneo. He tratado de ser muy analítico en la toma de decisiones. El proceso anterior no lo terminamos por los resultados y al interinato actual no le vamos a dar continuidad únicamente con base en ellos. Hay muchos otros factores de proyecto integral a nivel institución que provocan que esta sea la decisión más adecuada desde mi perspectiva. Los invito a que alentemos hasta el último minuto de este torneo conscientes de que tanto la directiva como el cuerpo técnico y los jugadores estamos poniendo todas nuestras energías en levantar el barco para este torneo, pero también ya estamos planeando el próximo y una vez que he definido al director técnico terminaremos de evaluar cuáles son los ajustes que requiere nuestra plantilla de cara al 2022. Les mando un saludo y los esperamos en Mazatlán. Arriba los chinos.